Bueno Rosario, tenemos nuestra bendición y le damos nuestra bendición a todos quédense esperando los hongos para el viernes que viene que vamos a venir bastante sedientos porque yo voy a estar expectante, va a ser muy difícil de superar el flaco que tenía la pija para afuera que empezó a aplaudir y empezó a festejar pero bueno son todas, son dos momentos que van a quedar en nuestras retinas en nuestros corazones y en nuestra memoria, así que gracias por estar este viernes nos vemos el viernes que viene gracias Andrés que pasaste vos también amor gracias por todo gracias a la gente gracias por los comentarios, gracias por estar siempre presentes, gracias a todas las parejas y este ya está, nos vemos el viernes que viene mira la mierda Andrés, saludte, chau